Pase de largo por Tala ¿Detenerme para qué? Pase de largo por Tala ¿Detenerme para qué? De poco vale un paisano Sin caballo y en Montiel De poco vale un paisano Sin caballo y en Montiel Crucé por Altamirano Por Saucenorte crucé Crucé por Altamirano Por Saucenorte crucé Barro negro y huellas ondas Como en del antes ayer Barro negro y huellas ondas Como en del antes ayer De recuerdos y caminos Un horizonte abarqué Lejos se fueron mis ojos Como rastreando el ayer Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Dos horcones entrerrianos De una amista sin revés Dos horcones entrerrianos De una amista sin revés En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez Lo habrá volteado el olvido Será tapera no sé En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez Sin canto pasaba el río Para que lo iba a tener Sin canto pasaba el río Para que lo iba a tener Ancho camino de fugas Callado tiene que ser Ancho camino de fugas Callado tiene que ser Por eso pasé de largo Detenerme para que Por eso pasé de largo Detenerme para que De poco vale un paisano Sin caballo y el montiel De poco vale un paisano Sin caballo y el montiel Sin caballo y el montiel